Muy buenos días. Realmente es una alegría volver al IFEMA y volver a FITUR para hablar del turismo, ese gran motor de la economía madrileña y española en general, que lógicamente tiene unas cifras verdaderamente impresionantes que son dignas de admiración. Nosotros, desde Vox, lo que queremos es resaltar los peligros que pueden amenazar a un desarrollo sostenible, a un desarrollo progresivo, a un aumento de ese turismo y que no se conviertan en causas y razones de una regresión del turismo en Madrid y en toda España. Como todos ustedes saben, porque Vox, si algo tienes que hablar alto y claro y denuncia cuáles son esas amenazas, consideramos que hay una amenaza al turismo en España y en concreto en Madrid si se sigue permitiendo esa absurda política de fronteras abiertas, ese riesgo permanente de la seguridad en nuestras calles. Comprenderán ustedes que no favorece el turismo en Madrid el ver todos los días noticias de machetazos de bandas latinas en barrios y ciudades. Comprenderán ustedes que tampoco favorece el turismo en Madrid saber que aquellos transportes turísticos de autobuses se vean multados por las imposiciones del llamado Madrid central de Carmeida, el llamado Madrid 360. Todas esas restricciones, todas esas multas, desgraciadamente, ahuyentan al turismo. Verán ustedes que tampoco favorece el comercio, parte fundamental del turismo, el hecho de que las mafias del tráfico de las personas permitan los llamados top manta, es decir, la venda ilegal de mercancías, justo delante de nuestros comercios tradicionales. Y de igual manera no favorece para nada el turismo una fiscalidad que sigue exprimiendo al sector turístico, a la hostelería, a la hotelería, a los transportes. Por tanto, desde Vox, que queremos seguir pudiendo sentirnos orgullosos del turismo en esta ciudad y en esta comunidad y en toda España, pedimos al Partido Popular que tenga presente que las políticas de restricciones, de multas, de alta fiscalidad y de mirar hacia otro lado en la permisibilidad de nuestras fronteras, solo va a generar barrios inseguros, ciudades inseguras, como ya le ha pasado a Barcelona, a París, a Londres, ciudades que han perdido importantes ratios de turismo por culpa de la inseguridad. Y por último, y no menos importante, en una España donde la inseguridad jurídica es promocionada desde la Moncloa, es decir, donde se traslada una imagen al exterior de un país donde los prófugos, los golpistas, donde quienes han sido condenados son indultados y amnistiados, un país cuyo gobierno va de la mano de los separatistas, de los golpistas, de los filoetarras, de los que amenazan a España, a su constitución, a la libertad de todos, no es un país que esté trasladando un mensaje de libertad, de democracia, de Estado de Derecho y de Seguridad. Parece triste que una de las razones y de los motores principales del PIB de España esté amenazado por quienes no se dan cuenta que nosotros tenemos que proteger al turismo para que siga viniendo a España, siga invirtiendo, siga gastando su tiempo y su dinero precisamente en nuestro país. Esa es nuestra denuncia pública, un día como hoy, en el que resaltamos las bondades del turismo y los magníficos ratios de turismo que tiene nuestra ciudad, pero también el anhelo de que en los próximos años podamos seguir disfrutando de una ciudad, de una comunidad y de un país con este nivel turístico. Gracias. 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 Gracias.